bros bros, otro día bros, ya es famosísimo mis bros el cuadro bros, ya teníamos más 60 mil vistas bros, y este, pues, ya 60 mil veces vieron el cuadro bros si ya saben, otro día bros, otro vlog, bros, ya saben con todo mis bros pues vean ahorita mis bros, voy a hacer lo siguiente, es, pues, decirles mis bros que el nuevo vlog bros, pues, ya abrió el grupo bros de las inversiones, así ya saben mis bros envíenme un mensaje en instagram o facebook con la palabra unirme y te envío las instrucciones para comenzar a hacer dinero, así que ya saben mi gente, ahora si el vlog comienza este, pues, ya bros, voy a matar con el café, saben, like al video bros y suscribir, saben bros, y saludos, 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 saludos a mi perro, ahí está, ya saben, saludos a Canelo, Tin Canelo Comenta si eres Tin Canelo O Tin Genarco Tin Canelo o Tin Genarco Ya saben bros Ahorita la cuenta mía de TikTok Bros, no se que pasa con TikTok Que me ha suspendido Por eso ya saben somos leal Hasta la muerte en TikTok Vaya que soy my boy Ya saben mis bros Sabes Sabes que Si llegamos a los 100 mil Vistas bros Si no estas suscrito Te va a ganar los pies del coco Bros, no se que pasa con este 8 mis bros con este Así que ya saben En el blog Y Anterior no les Ya saben vayan a Vayan a seguir lo que es Mis reels mis bros Facebook bros Voy a mostrarles Por acá Uno de mis sneakers favoritos Mis bros Vean Pues si ya Si no los conocen mis bros Ya lo conocen ahí Es Gucci la marca Mía favorita de mis sneakers Mis bros Si ya saben Comenten De que parte del mundo Comenten Comenten Gracias. 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 Gracias.